¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario con todo éxito! ¡Buen aniversario! Si tú estás, aquí yo me entregaré Todo este amor que no me deja vivir En la distancia esperaré Por este amor El sufrimiento ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡La voz al final! Y América Co. aquí en vivo En el buen aniversario Javier Salva Guerra Y su rumbo ¡Fializa! Si tú no estás A quien yo entregaré Todo este amor Que no me deja vivir La distancia Esperaré Por este amor El sufrimiento Si tú no estás A quien yo entregaré Todo este amor Que no me deja vivir En la distancia Espérame Por este amor El sufrimiento Bien, 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 bien Cuando eso es lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, buscame, querida, llámame Por favor, eso ya no podemos llevar Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Como dice la canción Si tú no estás, aquí en su vida Traigaré todo este amor Que no me deja vivir en la distancia Esperaré por este amor El sufrimiento Dice Cuando eso es lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, buscame, querida, llámame Por favor, eso ya no podemos llevar Cuando eso es lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, buscame, querida, llámame Por favor, eso ya no podemos llevar Cuando eso es lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, buscame, querida, llámame Por favor, eso ya no podemos llevar Que el tiempo se va ¡Futuro éxito! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario!